Dime por qué me hiciste sufrir y te vas como que nada pasó Dime si algún día vas a venir, aunque yo creo que se te olvidó Pa' mí era en serio, para ti era un juego, nada de amor Ella me tomó y después me votó, lo que pasó esta noche no le importó El tonto fui yo, que se envolvió, y que de ti no se olvidó Ella me tomó y después me votó, el tonto fui yo Yo no sabía que ella andaba con dos, cayó en su juego, esa nena mintió Ahora me di cuenta que tú me utilizaste y yo que andaba enamorado Pero tú solo jugaste, me dejaste en una nube que ya no sé ni bajarme Una noche yo te tuve y ya no puedo olvidar No sabía que tenía novio, pero era como obvio Tenía un cuerpo impresionante, esa nena era un demonio Esa noche fui su amante, recorrí todas sus partes Y perdiste la memoria en tu pasado Ella me tomó y después me votó, lo que pasó esta noche no le importó El tonto fui yo, que se envolvió, volvió, volvió Y que de ti no se olvidó, ella me tomó y después me votó El tonto fui yo, yo no sabía que ella andaba con dos, cayó en su juego, esa nena mintió Baby yo quiero tenerte, baby yo quiero besarte Pero tú estás con otro toda la noche a la contarte Me dan ganas de llamarte pa' llegarle a ir a buscarte Pero tú no me contestas, siempre andas por otra parte Serán tonto Dime por qué me hiciste sufrir Y te vas como que nada pasó Dime si algún día vas a venir Aunque yo creo que se te olvidó Pa' mí era en serio, para ti era un juego, nada de amor Tú eras una farsante, tú me hipnotizaste Era un caso aparte, yo quisiera amarte Pero tú te fuiste, nena, te escapaste Solo me dejaste pensándote Solo era una noche y después se fue Era un caso aparte, yo quisiera amarte Pero tú te fuiste, nena, te escapaste Solo me dejaste pensándote Solo era una noche y después se fue Ella me tomó y después me botó Lo que pasó esta noche no le importó El tonto fui yo Que se envolvió Y que de ti no se olvidó Ella me tomó y después me botó El tonto fui yo Yo no sabía que ella andaba con dos Cayó en sus huevos, esa nena mintió Esto es el Anthony, baby Alex D, en la vida es oro Baby Sintesis That music, baby It's macro It's macro It's racesse It's flamingces You It's animal